¡Huepa! 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 ¡Sabor! Su perfume aún lo siento Me parece que ya ha vuelto Pero del sueño despierto Recuerdo de mis lamentos No puedo creer que se ha ido Que se olvidó de la nuestra Y que sin ella no vivo Por tonto me lo merezco Pero ya verán Porque olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verán Porque olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Voy a arrancarla La fuerza joven de la cumbia En la Unión Americana Los socios de la cumbia De Tuyoaco, Puebla Voy a arrancarla Cumbia 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 La fuerza joven de la cumbia Su perfume aún lo siento Me parece que ya ha vuelto Pero del sueño despierto Recuerdo de mis lamentos No puedo creer que se ha ido Que se olvidó de lo nuestro Y que sin ella no vivo Por tonto me lo merezco Pero ya verán, voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verán, por qué olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verán, por qué olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verán, por qué olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón voy a arrancarla Voy a arrancarla Voy a arrancarla